Hola a todos, segundo vídeo con el Z3M, que ya os dije que si dabais me gusta iba a conducirlo María, aunque igualmente hice el vídeo de seguido, así que hola María, hazle caña al coche. ¿Las llaves están puestas? Pues nada, todo tuyo. María tiene un BMW, un M6, que nada, que tiene un Serie 2, pero sabe conducir bien y confío en ella, así que nada, que lo disfrute y ahora va a ser una breve vuelta. M de Madrid y de María. Como explicaba en el anterior vídeo, me gustan las matrículas provinciales. Un vehículo, pues ya os digo, si es bueno y está importado, pues ningún asco, no le voy a hacer ningún feo. Pero un vehículo nacional, con matrícula provincial, la verdad que tengo debilidad. Flipando. Otro. Le he dicho que pasara otra vez, que parecía que iba a venir. No, que no se vaya. Pues bueno, en resumen, vamos a hacer tiempo y comenzar algo. A mí, la verdad que con el coche no me gusta ir rapidísimo, pero sí que me gusta ir ligero. Sin conducción temeraria ni nada, pero no me vais a ver pisando huevos, de eso desde luego. Y María me hace gracia porque es más racing que yo. Pues el coche me encanta, la verdad. El coche deportivo, hombre, yo mido un 89 y me queda pequeño porque las cosas son como son. Luego ya adentro, entro muy bien. Perfecto. No, 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 el mío. ¿Alguna sensación rara? Las marchas, el embrague. No, que no hay donde dar la vuelta. Ah, vale. Pero el coche todo bien, ¿no? Bien. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, me gusta. Y si os ha gustado el coche, me gusta. Y si os ha gustado María, pues también me gusta. Hasta luego.